¿Ya iluminaste tu casa? No, ya tiene... Mira, yo nunca y siempre fui muy clara, no fui yo la que la iluminó. Mi marido es muy detallista. Para que la gente sepa, la casa de Coramalia que hacía Madrid era así tradicionalmente una de las más iluminadas de Chetumal en tiempos de Navidad. Sí, mira, para nosotros la Navidad es festiva, o sea, son días especiales de convivir en familia, de estar con toda la gente que queremos, porque también mi ciudad es muy familiar. ¿Qué hacemos un sábado o domingo? Estar con nuestra mamá, ir a comer con nuestra mamá, con los abuelos, o sea, con lo que tengan. Porque es lo más valioso, ¿me entiendes? La familia es sumamente valiosa. Valiosa. Pero también se cuenta... ¿Pero ya la iluminaste o no? Bueno, ¿ya la iluminaron? No, no, no. ¿Ya no la iluminaron? Mira, Enrique, mi esposo, Enrique Aguilar, la verdad es que es un tipazo, no porque sea mi marido, es un buen hombre, siempre le quiso hacer a sus hijos muy festivo la Navidad. Entonces empezó a iluminar y cada vez lo iluminaba mejor y tenía más cosas y después tenía que reponer y... Bueno, y los recibos de él los pagábamos nosotros, no los pagaba el gobierno, los pagábamos nosotros. Sí, porque eso lo hiciste mucho antes de ser presidente, claro. Sí, el día que llegó un recibo de 80 mil pesos, hace como no sé cuántos años... Compaña Nieto, seguro. Entonces dijo, no, antes, mucho antes, y dice, y dice Enrique, este es mi último año. Yo lo intenté hacer dos años más, nunca me quedo igual que Enrique, yo tengo que ser honesta, porque él era así demasiado detallista, y además había una persona que lo hacía, que ya le daba mucho trabajo subirse al techo. Claro. Mejor decidimos que ya no era más complejo. Era casi como competencias ahí. Era muy complejo. No, lo disfrutábamos mucho, y porque lo disfrutábamos mucho, porque yo nunca me lo imaginé que viniera el Canal 2 y pidiera el espacio, porque nosotros no estábamos el espacio para mandar la Navidad a toda la República. Sí, era folclórico. O que de repente salía, se había una gente de Lituania, de Lituania, de dónde se llama... Lutuania. Sí, sí, de Lituania, de México, de aquí o de allá, pues se volvió algo atractivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!